60 estudiantes de la institución educativa Ciudad de Cali recibieron la visita de la gobernadora Clara Luz Roldán durante la toma a la Comuna 11. Durante el encuentro, niños, niñas y jóvenes compartieron sus experiencias desarrollando proyectos del cuidado del medio ambiente a través del reciclaje, transformación de residuos y huertas caseras. Por eso fue que creamos este programa de monitores ambientales, porque son ustedes, nuestros niños, nuestros jóvenes, los adolescentes, los que nos van a ayudar a concientizar. Muy hermosa la que están haciendo nuestros gestores ambientales a través de un programa muy importante que estamos desarrollando en INSIVA. Los objetivos que tenemos para esta huerta es poder fomentar una enseñanza que no sea solo para el momento, sino que podamos llevar esa enseñanza a otras personas, que podamos enseñar a otros cómo sembrar, cuál es el proceso de las plantas y todo lo que conlleva. Durante el encuentro con la gobernadora, los niños, niñas y jóvenes recibieron un reconocimiento por su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Además, la mandataria resaltó el papel que cumplen por fuera de las aulas como replicadores en el cuidado del medio ambiente. Ustedes tienen que ser multiplicadores y en sus casas mostrarles todo lo que ustedes hacen, que en vez de botar el papelito del dulce o de la chocolatina o de cualquier cosa a la calle, ustedes están llenando unas botellitas. Eso hace que estemos protegiendo el medio ambiente. En total, son más de 1.200 monitores ambientales en todo el Valle del Cauca los que visibilizan el trabajo que se hace desde la gobernación del departamento para generar conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales.